¿Qué es la interventora? Pero no es que van a acusar penalmente por una deuda, sino por robo, por hurto, por extorsión, pero por deuda no se puede acusar penalmente a ningún ciudadano. Entonces, y si van a acusarlos, pues que cumplan el debido proceso, que haya presunción de inocencia y que los jueces actúen en forma independiente. Hay que felicitarlos porque recuperaron la deuda. Eso significa que los administradores de esa institución han sido negligentes. O sea que no es que la gente no quiere pagar, sino que lo que ha habido es negligencia en el cobro. El contrato de AH tienen que cumplirlo y si creen que esa empresa no ha cumplido los términos que establece el contrato, entonces hay un mecanismo para rescindirlo o cancelarlo. O sea, ahí hay un procedimiento. Lo que no pueden hacerlo es de manera unilateral sin justificar debidamente la cancelación de ese contrato o de cualquiera que haya firmado el Estado con cualquier ciudadano o con cualquier empresa. Si hay empresas que no pagaron, porque yo miré una lista que hay por ahí, que anda circulando, que hay empresas que desaparecieron. Hace días cerraron esas empresas, pero lo que pasa es que lo siguen contabilizando como que estuvieran esas empresas vigentes, como que estuvieran vida todavía. Es como cuando una persona natural falleció, le siguen cobrando a esa misma persona, pero esa persona ya está muerta. Entonces, ¿a quién le van a cobrar al muerto? Sobre lo que vayan al cementerio a cobrar la deuda. Bueno, lo mismo ocurre con las empresas. Las empresas que cerraron debió haberla cerrado también la empresa de energía eléctrica, igual que en el Seguro Social. Hay empresas que siguen contabilizándole deudas y ya cerraron. Entonces, lo mismo está ocurriendo. Viendo la lista de esas empresas, de esos nombres, hay empresas que ya desaparecieron. Entonces, ¿cómo es que las siguen contabilizando? O lo mandan a pérdida incobrable o tienen que ir al Congreso. Para exigir una deuda en los tribunales civiles, tienen que llevar la prueba de que efectivamente tiene esa deuda. Seguramente algún contador, algún auditor, certificó que efectivamente se hicieron los cobros y que no pagaron. Eso en primer lugar. Eso es lo primero que va a revisar el juez, el juez civil. Bueno, si el juez civil es responsable. Si es irresponsable, admite las acciones y las tramita porque lo está exigiendo el gobierno. No. También ahí tiene que darse seguridad jurídica. No estamos defendiendo a las personas porque no sabemos quiénes son. Estamos diciendo que lo que tiene que haber es una garantía de debido proceso para las personas que sean acusadas. Sean estas naturales o jurídicas. Ahora, si no lo han cobrado la institución, si es una persona natural, ¿por qué no lo cobraron? ¿Por qué no le cerraron el servicio como se lo hacen a cualquiera uno de los mortales? O si es una empresa, ¿por qué la empresa no pagó? ¿Por qué no le cortaron el servicio también? Y si esa institución es del Estado con mayor riesgo, es que, perdón, con mayor obligación tenía el Estado de cobrarlo. Valga decir, a un hospital no se le puede quitar la energía eléctrica. Muy bien, pero en el presupuesto de la República se establece que esos hospitales tienen también su renglón para el pago de la energía, porque no pagaron la energía bajo esos renglones. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es del hospital o de la Secretaría de Finanzas o del funcionario que está manejando las cuentas en el ENE? O sea, que no es así nomás, no es fácil venir a chacarle responsabilidades a una u otra persona, ya sea natural o jurídica. Sino que tiene que haber, en realidad, un orden, y nosotros lo único que pedimos, en realidad, tanto para la gente del gobierno como para el sector privado, es el debido proceso en los tribunales civiles. Le voy a contestar sencillo. Aquí, por populismo, salen diciendo que la culpa del ENE es por los contratos. Eso es puro populismo. Es para decirle a la gente, miren, son los contratos los responsables, esos empresarios tales por cuales. Y no es así, no es así. Eso, la mayor parte de los contratos se derivan de una ley cuando había un gran conflicto de falta de energía en el país. Lo que pasa es que ya, como no hay conflicto de energía en este momento en el país, ahora los culpables son los generadores. No es cierto. Lo rechazamos totalmente. Usted construye una casa hoy y le está diciendo al ingeniero, fíjese que nos va a costar tanto. Tres meses después dice, fíjese que subieron los materiales. Ah, bueno, hay que subirle también. Pero fíjese que todavía sale que hay que pagar otros impuestos. Hay que pagarlo también. Y todo eso va sumando. Cuando se construyeron los proyectos, se construyeron no con el dinero de la gente que construyó el proyecto, sino con el financiamiento de instituciones financieras. Muchos de esos proyectos no son de los dueños literales que aparecen ahí. Todavía siguen siendo parte de las instituciones financieras. Y para renegociar, revisar o cancelar un acuerdo, tienen que estar presentes no solo el dueño del proyecto, sino los que financiaron los proyectos, o sea, las instituciones financieras. Hablar populistamente de que hay que rebajarlo porque con eso le vamos a bajar el precio, eso es mentirle a la gente. Ahora, si quieren seguir mintiéndole, miéntanle. Pero no se va a arreglar el tema del ENE con la revisión simple de los contratos. Eso es mentira y el que lo haya dicho es un farsante. Así que yo les diría a ustedes que mejor veamos cómo se manejan las cosas. La Junta Interventora tuvo una reunión aquí en el COEP. Se les entregaron las posiciones oficiales del sector y les dijimos que estábamos abiertos a colaborar. Pero hablando en serio, no hablando como gente de barricadas o de la calle, sino con los papeles en la mano y con la sinceridad de los casos. Pero no es diciendo que como los gobiernos dictatoriales que quieren imponer las cosas. Primero, hay una ley del 2014 que debió haberse hecho una decisión de tres instituciones que no es cierto que va a ser privatización. Las tres instituciones van a seguir siendo del Estado, pero debidamente dirigidas y separadas. Y no en una sola en la que ha sido una negligencia, porque siempre han nombrado políticos y no técnicos en esa institución. Y por eso es el fracaso. No vengan con que por los térmicos, que por el contrato generador de aquí, del contrato generador de allá. Es mentiras. A ver, primero. ¿Cuántas personas reciben el servicio de energía eléctrica en el país? Digamos que son dos millones que tienen de contadores. Seis casos son representativos. Por hurto. No, hombre, sí. Si usted va a algunos barrios, están los peques clandestinos. Aquellos que promueven invasiones, roban energía. Pero no se habla de eso tampoco. Hay parques municipales que tienen la energía establecida todo el día y no pagan. Hay instituciones públicas que dejan encendida la energía toda la noche. De eso no hablamos tampoco. O sea, seis casos, si están debidamente justificados, está bien que los lleven. Pero si no están debidamente justificados, se les puede revertir esa acción. Nosotros creemos, pues, que en ese sentido hay que ser serios. Nosotros vamos a esperar la justificación de la Junta Interventora. No sabemos quiénes son las seis instituciones o personas que están siendo promovidas por hurto. El sector privado no apaña el hurto ni el robo, ni la corrupción en ninguna forma.